¿Te peleaste con Raúl? Ay, no la aguanté. Llegó aquí, empezó a despotricar y como si fuera poco, encima que no me dejó hablar, me empezó a ningunear. Ah, no, 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 yo no lo iba a permitir, Grace. La encaré ahí afuera y la puse en su lugar. Ahora entiendo, pues, por qué es así la hijita, con la madre que tiene, el ejemplo que tiene delante, cómo no va a ser así esa niña. Lo único que lamento es que esta pelea se haya convertido en una pelea de callejón. Si Miguel Ignacio no hubiera llegado a separarnos, no sé en qué hubiera terminado todo. Mamá, a veces te dejo, ¿no? Bueno, Grace, tú sabes que cuando me molesto, me molesto. Y yo no voy a permitir que nadie venga acá a tratarme como le dé la gana. Y no decirme, imagínate que tú le habías tirado un helado en la cabeza a su hija por cualquier cosa, como si fueras una loca. ¿Qué? Bueno, eso sí es verdad. ¿Qué? ¿Le tiraste el helado en la cabeza? Siéntate. Siéntate. Si. Bueno, algún motivo tienes que haber tenido. Seguro te dijo algo, te provocó. Por algo lo has hecho, hijita. En realidad no, mamá. Es que Nicolás la citó para que nos hagamos amigas. Yo no aguanté la cólera y la estrellé, le lavo en la cabeza como una loca. ¿Crees? Sabes que no debías hacer algo así. Sí, ya sé. Es que no aguanté verla ahí, mamá. Ay, Nicolás tiene la culpa de todo. No, Nicolás no tiene la culpa. Él no le estrelló ese helado en la cabeza. Fuiste tú. Sí, ya sé. Pero ya lo hice y ahora tú te has peleado con esa señora por mi culpa. No te preocupes, mi amor. No te preocupes porque hayas hecho lo que hayas hecho. Nadie tiene derecho a venir a tratarme así. Nadie. Nicolás. Grace. He estado pensando. Tenías razón. ¿Razón? ¿Yo? ¿De qué? Me excedí. No debí tirarles el helado en la cabeza a Shirley. Menos delante de tanta gente. Ah, eso. Bueno, ya, ya, olvídate. Ya pasó, ya fue. No, Nicolás. Tengo que pedirle disculpas. Ya para qué, Grace. Ya fue, olvídalo. Nicolás, es lo mínimo que puedo hacer. La traté como las amigas de tu hermana me trataban antes a mí. Como una niñita engreída. Y yo no soy así. Me he portado muy mal, Nicolás. Bueno, si te vas a sentir mejor, entonces pídele disculpas. Acompáñame. ¡No! ¿Por qué no? Porque, porque, ¿yo qué voy a hacer ahí? Ese es un asunto entre hermanas. Yo salgo sobrando. Tú le invitaste a la heladería. Por lo menos acompáñame. Yo creo que si ustedes están solas van a poder conversar mucho mejor. Ya, acompáñenme. ¡Grey! 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 Hola, Shirley. ¿Podemos hablar? ¿Qué quieres? ¿Que te pague el helado que se quedó en mi cabeza? No. Vengo a pedirte disculpas. ¿Disculpas? ¿Tú a mí? Sí. Sí. No debía ser eso. Total, Joel siempre me dice Sarita Colonia y nunca le he tirado un helado en la cabeza. Vaya. Qué bueno que lo reconozcas. Mira, no pretendo que seamos amigas. Pero tampoco creo que sea bueno odiarnos. Estoy de acuerdo. Entonces me disculpas. Una vez tú me defendiste de unas chiquitas antipáticas. Así que acepto tus disculpas. No tengo nada contra ti. Gracias. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!